¡Suscríbete al canal! 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 coge un abanico no me van a sorprender al principio de juego joder macho eh que yo me sé jugar toma macaroni vale 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 toma mi noven con la vez con amor y brazano maldito con amor y brazano con amor y brazano como la vez en donde sabes con el rayo no me pare de ese rayo No es de las nubes, no es de rayos nubes, sí, pero nunca me ha nacido desde un chido, ni de no, no te has perdido el chimi, el chimi. Unas, dos. Unas, dos, dos. No, de rayos, ¿eh? Te doy, te lo que te doy. Yo otro, que brilla. Unas, dos. He hecho una mano, ¡oh, que puta! ¿Cómo no ha ganado? ¡Tú es que te atacas! ¡Hostia! ¡Ataca, homiguetes! ¡Uy, una pillada! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale, vale, vale! ¡Joder, no le hubieron sus títulos! ¿Ve? Bueno, bien está, ¿no? ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Un tipo de cuchilla... Pasen tu cabeza... Tills como un cuchillo de rato... ¿Pero que rigua Rin? Un tipo de cine ¡Eso! ¿Por qué... Pero tú eres... ¡Duro de esta esencia! ¡Suscríbete! ¡El primer nombre es para ti! ¡No! ¡H-h-h-h-h-h! ¡Maldita! ¡¿Kageburi Shinka?! ¡No crees que no me guste, ni dejo ni dejo! ¡Y por lo que... ...debería de ti, no es una persona que te gusta! ¡No me guste! ¡No me guste! Ah, así me gustó un ruedo. Sí, mi compañero,絶対, ¡corrozas y a sine! Mi compañero,絶対, ¡corrozas y a sine! Pero, nada más, me ha enseñado a ti el nombre de Gold, ¿verdad? 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 Ch speaking. ¡Hasta, hasta, Naruto! ¡Nosotros nos vamos a matar a Obito! ¡Cierto por el camino! ¡Vamos! 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 ¡Ooooo! ¡Vamos! 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 ¡Porquerido de los héroes! ¡Aspenda! ¡Aspenda! ¡No la toca a los héroes! ¡No! 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 ¡Que es hecho! ¡Gracias! Ahora vamos. Esta es la la comida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!